Durante esta jornada se tuvo la intervención de cada uno de los representantes de las instituciones más estrechantes relacionadas al trabajo en prevención y combate de incendios forestales en la provincia. Reinaldo Sánchez nos comenta la problemática de estos incidentes, los trabajos realizados para prevenirlos y los compromisos de reducir la incidencia de incendios. El proyecto tiene una inversión de 2.400.000 dólares del 2017 al 2019 y con varias actividades, vamos a formar escuelas de campo, vamos a capacitar a estudiantes, a profesores. En este momento ya hemos capacitado a más de 700 estudiantes, hemos articulado con varias poblaciones y comunidades alrededor de zonas vulnerables a incendios forestales, sobre todo en la zona de Zaruma, Chilla, Piñas, Balsas, Marcabelí, Arenillas y Boquillas, en donde además tenemos nuestra reserva ecológica Arenillas, que es un remanente de 13.000 hectáreas de bosque seco. De la misma manera, el Código Orgánico Integral Penal establece que los incendios forestales provocados son un delito y son sancionados de tres meses de cárcel si son fuera de control a 16 años y tiene como consecuencia muertes. Más allá de todas estas articulaciones, actividades y concurrencia de competencias de instituciones, lo que buscamos es generar una sensibilización con responsabilidad y prevención de los incendios forestales. Los seres humanos causamos el 99% de los incendios forestales, por lo que prevenirlo es una responsabilidad de todos y todas. Estos incendios dejan suelos expuestos y susceptibles a la erosión, desaparece el hábitat de la fauna silvestre, se desequilibra en las cadenas alimenticias. Un incendio forestal normalmente atacando la vía terrestre está por sobre los 5.000 a 15.000 dólares la hora y cuando es un tema aéreo es de 15.000 a 50.000 dólares. Para evitar y prevenirlos, no arrojes fósforo o cigarros encendidos en la carretera y menos en medio de un área natural. No enciendas fogatas cerca de vegetación densa o debajo de árboles. Cerciórate de apagarlos debidamente, entre otras. Es un mensaje del Ministerio del Ambiente.